El mundo se fue al carajo mientras tú dormías Esas fueron las palabras exactas del experto Alberto Orta BTC Para explicar lo que está pasando Y es que de un momento a otro Las pantallas de la muerte comenzaron a llegar a todo el mundo Y la tecnología comenzó a fallar Al principio no se sabía lo que estaba pasando Y es que las computadoras simplemente ya no servían Poco a poco se ha ido revelando información Pero según especialistas Esto revelaría una perturbadora verdad Según lo que se ha dicho Todo se debió a un fallo de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike Una empresa que protege a las compañías más poderosas e importantes del mundo Y por eso Microsoft fue afectado Y es que te explico Ya sean pantallas de hospitales Pantallas de gobiernos Pantallas de aeropuertos Pantallas de empresas privadas De un momento a otro Se pusieron en color azul Sí, esa pantalla azul que tal vez tú Ya hayas tenido en tu computadora Y te dice con una carita de tristeza Algo no está bien Tenemos un problema Increíblemente Así tal cual como en tu casa Que la solución más sencilla Y la primera que tienes que intentar Es reiniciar la computadora Pues eso mismo recomendaron Los expertos de Microsoft Que si alguien tenía este fallo Debía reiniciar la computadora Una y otra vez Y sí, en algunos casos Después de un intento de reinicio La computadora funcionaba como si nada Pero en otros casos Tuvieron que hacer 15 reinicios o más Y hay algunas computadoras que de plano Dejaron de funcionar por completo ¿Pero qué pasó realmente? Bueno, lo que se ha dicho Es que CrowdStrike Hizo una actualización En su sistema de ciberseguridad Pero esta actualización Tuvo un error Y por eso Tantas computadoras Tuvieron conflicto y problema Fue un apagón cibernético Y es que según lo que se ha dicho CrowdStrike Protege a las computadoras Protege la información Protege a los sistemas Pero el fallo se dio Exactamente En el área para proteger Archivos guardados en la nube Te repito Se asegura que simplemente Fue un problema de actualización Que no fue un hackeo Ni un ataque Pero ya el gobierno de Estados Unidos Y varios gobiernos del mundo Están investigando esto Y es que tal cual Mientras tú dormías El mundo se fue al carajo Y de un momento a otro Miles Incluso millones de computadoras De todo el planeta Comenzaron a fallar Ahora dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y Esther Eso es tu Cosmópolis Déjame tu nombre Tu país Y tu opinión En la caja de comentarios Para que te mande un saludo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!